Nuestro siguiente invitado es el diputado Ramón Alberto Galleguillos de nuestra región justamente y está con nosotros para contarnos algunos de sus puntos de vista. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le queda, Karim? Gusto saludarlo. Igual. Diputado, cuénteme una cosa. ¿Qué le parece cómo está haciendo el manejo de la migración? ¿Cómo está llevándose a cabo el manejo de la migración en nuestra región que tantos dicen que tiene fronteras muy permeables? Le prometo que tengo una insatisfacción de parte del gobierno. Hemos conversado tres veces con tres ministros. Dos que salieron y el nuevo que asume, Rodrigo Delgado, y no se ve una situación puntual con respecto a frenar el paso ilegal de migrantes en la frontera de Colchana. Esto lo relaciona directamente con el tema de la pandemia y, al mismo tiempo, ¿cómo siente que se está manejando la pandemia en nuestra región y específicamente en nuestra ciudad? Se está manejando. Yo creo que las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud son claras. Le llaman protocolo sanitario, pero no obedecen a la comunidad. Basta ver, ustedes son reporteros, periodistas, salen a reportar en la calle y ven como la gente está, pero atestada, atestada a los bancos, los centros comerciales, la zona franca, y eso no habla bien de una conducta, ¿cierto?, de la comunidad con respecto a frenar los altos índices que tenemos de contagio todos los santos días, 86, 64, en fin, etc. Entonces, esto va a pasar si tenemos la voluntad de colaborar obedeciendo. Y las normas sanitarias todo el mundo ya las conoce. Ahora, ¿usted cree que esto está influenciado de alguna manera por la entrega del segundo retiro del 10%? ¿O la gente en general tiene ganas de salir, digamos? Pero, mire, los gestos colaterales que van a venir después son terribles. Enfermedades psiquiátricas, psicológicas, violencia intrafamiliar. Dese cuenta que los niños, no es exagerar, los niños no son los mismos niños de antes. Tuvimos 5 meses de cuarentena, encerrados, privados de libertad, para salir a ir a un lugar determinado pidiendo un permiso. Los ancianos encerrados se dieron cuenta tarde que estaban matando a los ancianos de 75 años y les permitieron salir dos horas en la semana. No, si esto ha sido terrible. Las consecuencias vienen ahora. ¿Y cómo usted manejaría esto de una cuarentena, de un encierro, de un aislamiento, si al mismo tiempo la población se comporta descontroladamente? Lamentablemente, yo me refiero al escudo de arma, que tiene más de una centuria. Es claro, ¿cierto? Por la razón o la fuerza. Si no se entiende razonando, hay que aplicar fuerza. Y esa fuerza transunta en medidas drásticas. De verdad, que se respete el toque y queda. Por ejemplo, el toque y queda pasa automáticamente, ¿cierto?, a depender de las fuerzas armadas por algo ayungedena. Pero miren lo que pasa en las poblaciones. Cuete, juego de artificio, que anuncia lo que anuncia, fiestas, qué sé yo, pendencia, sicariato, valeo, armas de grueso calibre, munición de guerra, todo lo que ve la comunidad, ¿cierto?, en su población. Y cuando dicen, bueno, ¿y los militares dónde están? Esa es la pregunta, güey. ¿Dónde están los militares? Si el militar tiene que constituirse ahí, el carabinero pasa a segundo plano. El militar se constituye, procede, ¿cierto?, y le entrega a las personas en esa retención que se habla primero. Se retiene y después se detiene, cuando llega la policía que tiene que hacer el trámite, cierto, administrativo. Y la gente reclama y dice, y no pasa eso. Por eso que hay un caos, hay un desorden. ¿Cree que vamos a retroceder en la fase que estamos en esta región, en esta ciudad? Mire, no hay que ser pitoníces y tener la boleta de distal, porque yo no la tengo. Me gustaría tenerla para saber qué va a pasar en este país. Pero, derechamente, creo que vamos mal. Vamos mal. Uno, inclusivamente, porque la gente no quiere entender, no quiere obedecer. Yo sé que hay algunos que a mí me han dicho, a mí no me manda nadie. Sí, pero tú tienes que, en una sociedad, en un país nuestro, que es una república democrática, tenemos que obedecer a nuestra autoridad, y con mejor razón, si te estás diciendo que si no te cuidas, te vas a contagiar. Y depende de lo que te pide, el virus te va a matar. Y a alguno les cuesta entender eso. Ok. Diputado, gracias por habernos dado esta entrevista. Que esté muy bien. A usted, Garín, que esté bien. A la distancia, un abrazo. Diputado Ramón Galleguillos, entonces, en Iquique Televisión. Compact deines. Gracias. ¡Gracias!